Disculpe, ¿le molestaría ayudarme con la gabardina? Claro Dominic, estoy más que dispuesto a botonar tu gabardina. Tenía tres botones como las de lluvia. La botoné y me dieron la señal de que lo sacaron. Había estado en una celda las últimas 30 horas, así que no sabía quién estaba afuera hasta que la puerta se abrió. Él no entendía nada, así que se sorprendió al ver esa cantidad de gente afuera. Estaban disparando.